Tengo una vaca lechera, no eres una vaca cualquiera Con leche merecada, mi vaca tan salada, tolón, tolón, tolón Ya se encerró, le he comprado, y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, con la moscas con el rabo, tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera, no eres una vaca cualquiera Con leche merecada, mi vaca tan salada, tolón, 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 tolón Ya se encerró, le he comprado, y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, con la moscas con el rabo, tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera, no eres una vaca cualquiera Con leche merecada, mi vaca tan salada, tolón, 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 tolón Ya se encerró, le he comprado, y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, con la moscas con el rabo, tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera, no eres una vaca cualquiera Con leche merecada, mi vaca tan salada, tolón, 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 tolón Ya se encerró, le he comprado, y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, con la moscas con el rabo, tolón, 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 tolón Oigan granjeros, estoy de humor para una carrera Una carrera, una carrera, prepárense y a comenzar Una carrera, una carrera, prepárense y a comenzar A veces al frente voy, otras me quedo atrás Cuando hay que parar, alguien va a cruzar Me encojo de hombros, no importa ya A veces al frente voy, otras me quedo atrás Cuando hay que parar, alguien va a cruzar Me encojo de hombros, no importa ya Una carrera, una carrera, prepárense y a comenzar Una carrera, una carrera, prepárense y a comenzar Ganar, 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 debo intentar Lo mejor que pueda haré Bajo el rayo del sol, que gran diversión Con el viento lo lograré Ganar, ganar, debo intentar Lo mejor que pueda haré Bajo el rayo del sol, que gran diversión Con el viento lo lograré Una carrera, una carrera, prepárense y a comenzar Una carrera, una carrera, prepárense y a comenzar ¡Sí! ¡Eso fue divertido! ¡Vamos a competir de nuevo pronto! ¡Con los Farmys! ¿Me das una galleta? No ¿Me das una hamburguesa? No ¿Me das una pizza? No ¿Me das una mateada? No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no ¿Me das un pastel? No Toma leche y ponle azúcar Bate, bate, bate y... No, no, no Luego toma pan, ponle jalea Tápalo con queso No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Dame, dame, dame Rico, rico, rico Tú me despiertas, me haces bañarme Ir a la escuela horas y horas En el transporte nunca me peleo Tomo mis clases, limpio mi cuarto Hago mis tareas, aprendo mucho Guardo mis cosas como tú quieres Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, no, no ¿Me das espinacas? ¡Mira cómo saltan esos caballos! ¡Sí! Cinco caballos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Cuatro caballos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Dos caballos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! ¡En la cama no deben saltar! Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡Esos caballos a la cama ya! Y todos los caballitos se fueron a dormir ¡Yi-hí! 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 Cuco, 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 cuco Cantaba la rana Cuco, cuco, cuco Debajo del agua Cuco, cuco, cuco Pasó un caballero Cuco, cuco, cuco Con capa y sombrero Cuco, cuco, cuco Pasó una señora Cuco, cuco, cuco Con traje de cola Cuco, cuco Pasó un marinero Cuco, cuco Vendiendo romero Cuco, cuco Le pidió un ramito Cuco, cuco No le quiso dar Cuco, cuco Y se echó a llorar Cuco, cuco Cuco, cuco Cantaba la rana Cuco, cuco Cuco, cuco Debajo del agua Cuco, cuco Cuco Pasó un caballero Cuco, cuco Cuco Con capa y sombrero Cuco, cuco Cuco, cuco Pasó una señora Cuco, cuco Cuco, cuco Con traje de cola Cuco, cuco Cuco, cuco Pasó un marinero Cuco, cuco Vendiendo romero Cuco, cuco Cuco, cuco Le pidió un ramito Cuco, cuco Cuco, cuco No le quiso dar Cuco, cuco Cuco, cuco Y se echó a llorar Cuco, cuco Y se echó a llorar Cuco Y se echó a llorar Cuco Y se echó a llorar Y se echó a llorar Cuco, cuco Cuco, cuco Bugui, bugui sin parar Arriba irás, arriba irás Y al llegar te irás Bugui, bugui sin parar Abajo irás, abajo irás Si se agotan ti Bugui, bugui sin parar Al frente irás, al frente irás Y alcanzarte ti Bugui, bugui sin parar Atrás irás, atrás irás Y al volver te irás Bugui, bugui sin parar Al frente irás, al frente irás Y alcanzarte ti Bugui, bugui sin parar Atrás irás, atrás irás Y al volver te irás Bugui, bugui sin parar Hola, hola ¿Sabes lo que le pasó a Humpty Dumpty? Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni en los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni en los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Pobre Humpty Dumpty, espero que se mejore pronto Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni en los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni en los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Eran diez en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Auch Eran nueve en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Auch Eran ocho en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Auch Eran siete en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Auch Eran seis en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Auch Auch Eran cinco en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Auch Eran cuatro en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Auch Auch Eran tres en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Auch Auch Eran dos en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Auch Era uno en la cama El pequeño dijo en pijama Buenas noches Oigan chicos ¡Es hora del baño! Me bañaré Me mojaré Muy limpio quedaré Y aunque ayer ya me bañé Hacerlo a diario me viene bien Un baño a diario es lo mejor Scrub, scrub, scrub Muy limpio estoy Ahora siento un gran frescor Scrub, scrub, scrub Es lo mejor Scrub, scrub, scrub Scrub, scrub Scrub, scrub Scrub, scrub 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 Tus brazos a lavar El jabón me limpiará No te debes preocupar El agua nos alcanzará Muy limpio hoy tú quedarás Un baño diario es lo mejor Scrub, scrub, scrub Muy limpio estoy Ahora siento un gran frescor Scrub, scrub, scrub Es lo mejor Scrub, scrub, scrub 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 Everyone Scrub La cabeza también ¿Se podrá secar? Claro si lo haré La toalla bien desechará y a la escuela partirás repetirais Un baño diario es lo mejor Scrapp 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 muy limpio estoy ahora siento un gran frescor Scrapp 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 es lo mejor Scropp Bop 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 Scropparap Dская Scropp Bop Scropp Bop Scropp Bop Sarában生 ¿No es divertido? ¡Ahora podremos ir a la escuela! ¡Adiós! ¡Mami! ¡Mami! ¡Bingo está cojeando! Creo que se lastimó la pata ¡Ay, Bingo! Echemos un vistazo Es solo una pequeña espina ¡Ay, Bingo! ¡Oh, pobre Bingo! ¿Estás bien? Raspones o un resbalón, rasguños o golpes también ¡Auch! Caídas te pueden pasar, piquetes de insectos ¡Qué mal! ¡Uh! Si te hieres una cosa hay que hacer Aunque duela y termine en un bubu Hay algo que necesitarás Este, se, se ¿Qué es TCC, mamá? Significa tratar con cariño ¿Qué es eso? Bueno, puede ser Caricias, un beso, un abrazo ¡Oh, darte un detalle también! ¡Así es! ¡Abrazos! ¡Abrazos de amor! ¡Sí! ¡Con la alfombra descansar! ¡Oh! Si te hieres una cosa hay que hacer Aunque duela y termine en un bubu Así es Hay algo que necesitarás Este, se, se Es importante que le digas a un adulto si te lastimas Porque puede decirte que te hará sentir mejor ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, miren! ¡Me acabo de lastimar! Y yo tengo una pequeña herida Si duele, arde o molesta Quizás te hayas lastimado Pero siempre hay una forma ¿Cuál es? De sentirte aliviado ¡Quiero un abrazo de oso así! ¡Listo! ¡Y toquillitas, mami! ¡Sí! ¡Con gusto! Hielo en mi herida, por favor Verduras congeladas pueden servir Si te hieres una cosa hay que hacer Aunque duela y termine en un bubu Hay algo que necesitarás Es te, se, se ¿Qué cosa es, niños? Es te, se, se Así es Quiero un poco de cariño Yo también quiero, mami Sí, t, se, se Perfecto, niños Les daré un poco de t, se, se Oye, ¿ya viste esto? Déjame ver Si quieres panques deliciosos Ven a buscar al hombre de los panques ¡Panques! ¡Amo los panques! Yo también ¡Vamos! ¡Vamos a ir a buscar al hombre de los panques! ¡Sí! Conoces al que hace los panques Los panques, los panques Conoces al que hace los panques Vive en la calle 10 ¡Uh! Pues conozco al que hace los panques Los panques, los panques Conozco al que hace los panques Vive en la calle 10 ¡Oh! ¿Sabes dónde está ahora? Vean por allá ¡Vamos! ¡Je, je, 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 je! Conoces al que hace los panques Los panques, los panques Conoces al que hace los panques Vive en la calle 10 ¡Uh! ¡Uh! Conozco al que hace los panques Los panques, los panques Conozco al que hace los panques Vive en la calle 10 ¡Pregúntenle a él! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos por aquí! ¡Miren! ¡Wow! Conoces al que hace los panques Los panques, los panques Conoces al que hace los panques Vive en la calle 10 Pues, conozco al que hace los panques Conozco al que hace los panques Los panques, los panques Conozco al que hace los panques Vive en la calle 10 ¿Pero dónde podemos encontrarlo ahora? ¿Ya buscó al que hace los panques? 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 ¡Ay! ¡Mira! ¡Por allá! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues, yo soy quien hace los panques ¡Sí! Los panques, los panques Yo soy quien hace los panques Vivo en la calle 10 ¡Te encontramos! ¡Sí! ¿Quieres un panque? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Recién horneados! ¡Uh! ¡Se ve bien! ¡Ay, gracias! ¡Qué rico panque! ¡Mam, mam, mam! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Están listos para jugar el juego de las formas? ¡Sí! Hoy a trabajar sobre las formas voy Las vas a conocer con juego y diversión Cuadrados verás Cuatro esquinas contarás Cuatro lados ya verás Así es como son Cuatro lados cuadrados debe ser ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Si esquinas no hay Su forma es circular Un aro han de formar Así es como son Sin esquinas Sin esquinas Un círculo será ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy a trabajar sobre las formas voy Las vas a conocer con juego y diversión Los triángulos tienen tres esquinas con tres lados perfectos Así es como son ¡Tres esquinas! ¡Debe ser un triángulo! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Los rectángulos tienen cuatro esquinas con dos lados muy largos Así es como son Cuatro esquinas y dos lados largos ¡Debe ser un rectángulo! ¡Sí! Las estrellas tienen para el cielo iluminar Cinco hermosos puntos y por siempre han de brillar ¿Cinco puntos? ¡Una estrella debe ser! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy a trabajar sobre las formas voy Las vas a conocer con juego y diversión ¡Cuadrado! ¡Círculo! ¡Triángulo! ¡Rectángulo! ¡Y estrella! ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja, 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 ja! Toma tu medicina, Johnny ¡Ay, mi niño querido! ¡Pobre Johnny! ¡No se siente bien! ¡Oh! ¡Vamos a animarlo para ayudar a mamá! ¡Oin, oin! ¡Vamos! Un gesto gracioso puede hacerlo mejorar Tal vez así olvide que se siente muy muy mal Lo haremos reír y así Johnny podrá olvidar Un gesto gracioso y así se calmará ¿Ya se tomó su medicina? Aún no, sigue cantando Caminar gracioso puede hacerlo mejor Tal vez así olvide que se siente muy muy mal Lo haremos reír y así Johnny podrá olvidar Caminar gracioso y así se calmará ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Oh! ¡Vamos a continuar! Un baile gracioso puede hacerlo mejor Tal vez así olvide que se siente muy muy mal Lo haremos reír y así Johnny podrá olvidar Un baile gracioso y así se calmará ¡Upsi! ¿Qué está pasando aquí? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Papi! ¿Te estás riendo de mí amigo? ¡Monito descarado! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Papá se cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡Al fin se está tomando la medicina! ¡Hurra! Hola granjeros Conoceremos al oso que fue a escalar la montaña ¡Je, je, 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 je! El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña A ver qué había ahí Y todo lo que vio, y todo lo que vio, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado Fue todo lo que vio, fue todo lo que vio, fue todo lo que vio El oso subió a la montaña, el oso subió a la montaña El oso subió a la montaña a ver que había ahí Y todo lo que vio, y todo lo que vio Fue el otro lado del río, el otro lado del río Fue todo lo que vio, fue todo lo que vio Fue todo lo que vio El oso subió a la montaña, el oso subió a la montaña El oso subió a la montaña a ver que había ahí ¡Oh no! Mi zapato se rasgó Voy a buscar al zapatero Zapatero arréglalo, a las dos y media no Antes de eso por favor, a la una y media estoy Dos puntadas les darás, y yo te voy a pagar ¡Es hora! Mis zapatos ya deben estar listos Zapatero, aquí estoy Zapatero, aquí estoy Mis zapatos por favor ¿Qué? ¿Cuatro y media? No señor Es muy tarde, pienso yo Dos puntadas les darás, y yo te voy a pagar Son cuatro y media, iré con el zapatero otra vez Zapatero, aquí estoy A correr yo ya me voy ¿Qué? No volveré a las seis Me lo tengo que poner Dos puntadas les darás, y yo te voy a pagar Me pregunto si el zapatero sí lo va a arreglar Iré a verlo de nuevo Zapatero, ya volví ¡Oh! Mi zapato ya lo vi Como nuevo ya quedó Zapatero, gracias tú Las puntadas diste ya Ahora te voy a pagar ¡Estoy feliz! Mi zapato está arreglado En un tibio lunes de sol Los animales iban a jugar Yo iba al mercado Y el cerdito vino a comentar Yo no tengo que ir, luego se alejó Los demás esperaron Los demás esperaron Pero no volvió En un tibio lunes de sol En un martes húmedo y caliente Los animales iban a jugar Yo iría por mi licencia, y el pollito vino a comentar Yo me tengo que ir, luego se alejó, los demás se esperaron pero no volvió En un miércoles nublado y frío, los animales iban a jugar Yo iría a una boda, y el pollito vino a comentar Yo me tengo que ir, luego se alejó, los demás se esperaron pero no volvió En un jueves lleno de llovizna, los animales iban a jugar Ya me iba al doctor, y el perrito vino a comentar Yo me tengo que ir, luego se alejó, los demás se esperaron pero no volvió En un viernes con lluvia fría, los animales iban a jugar Yo me iba a la feria, y la vaca vino a comentar Yo me tengo que ir, luego se alejó, los demás se esperaron pero no volvió En un sábado de viento frío, los animales iban a jugar Yo iría al mercado, y el pato vino a comentar Yo me tengo que ir, luego se alejó, los demás se esperaron pero no volvió Un domingo muy solado, el caballo solo se quedó Me siento muy muy triste, consternado mencionó Pero que sorpresa dieron los demás, al entrar de pronto en ese lugar Hola, soy el papá año, y estos son mis doce hijos Papá año soy, con mis doce hijos voy Los llamo meses, y aquí los verán Papá año soy, con mis doce hijos voy Los llamo meses, y aquí los verán Este es enero, el mes que más nevó Después el más pequeño, de todos febrero La hermosa primavera, a marzo sorprendió Abril llegó de pronto, y a los niños festejó Papá año soy, con mis doce hijos voy Los llamo meses, y aquí los verán Papá año soy, con mis doce hijos voy Los llamo meses, y aquí los verán Mayo ya llegó, la primavera se alejó Díganos la junio, y al verano que empezó Julio hizo su entrada, con mucho calor Y agosto nos saluda, con gran emoción Papá año soy, con mis doce hijos voy Los llamo meses, y aquí los verán Papá año soy, con mis doce hijos voy Los llamo meses, y aquí los verán Llega septiembre, el otoño comenzó Atrás viene octubre, festeja en Halloween La muerte en noviembre, su día encontró Diciembre con el viento, el año cerró Papá año soy, con mis doce hijos voy Los llamo meses, y aquí los verán Papá año soy, con mis doce hijos voy Los llamo meses, y aquí los verán Hola doctor ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? No me siento bien doctor ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? No me siento bien doctor Ahora te revisaré, este es un termómetro ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya sonríe por favor Hola otra vez doctor ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? No me siento bien doctor ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? No me siento bien doctor No hay fiebre que curar, no te debo medicar Agua tú debes tomar, y pronto mejorarás Ya me volví doctor ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? No me siento bien doctor ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? No me siento bien doctor No te encuentro ningún mal, no te debes preocupar Vete a casa sin temor, no olvides decir adiós Gracias y adiós doctor ¡Qué hermosa mañana! Vamos a despertar a los niños A la escuela hay que ir En el cielo ya está el sol No quiero A bañarse No, no quiero Quiero dormir más y más y más Vamos anda hazlo ya, el sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás, apresurado estoy ya Vamos anda hazlo ya, el sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás, apresurado estoy ya El desayuno Leche y jugo hay Ojuelas o cereal Puedes elegir Quiero dormir, quiero dormir, estoy cansado En mi cama, quiero dormir, estoy cansado En mi cama quiero hacer, sí, sí, sí Vamos anda hazlo ya, el sol en tu cabeza está En el cielo ya está el sol No quiero A bañarse A bañarse Granjeros, hoy es un buen día Vamos todos al zoológico Papi al zoológico va a llevarnos, va a llevarnos, va a llevarnos, va a llevarnos Papi al zoológico va a llevarnos, todo el día disfruta Al zoológico voy, 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 qué harás tú, 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 puedes venir, también Bien, zoológico es, es, es Mira al elefante con la trompa larga, se balancea, mueve sus orejas, mira el tamaño que tiene su trompa y las orejas también Al zoológico voy, 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 qué harás tú, 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 puedes venir, también Zoológico es, es, es Mira a los monos que son adorables, ellos saltan y se rascan, tienen larga cola y de ellas se cuelgan todo el día, disfruta Al zoológico voy, 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 qué harás tú, 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 puedes venir, también Zoológico es, es, es Hay un oso negro que está resoplando, es pesado y malhumorado, no te acerques mucho aunque sea lindo, o no te podrás quedar Al zoológico voy, 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 qué harás tú, 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 puedes venir, también Zoológico es, es, es Las focas en el agua nos están llamando, atrapan peces para su comida, son tan lindas y a la vez pequeñas, todo el día disfruta Al zoológico voy, 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 qué harás tú, 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 puedes venir, también Zoológico es, es, es Estuvimos todo el día disfrutando mucho, estamos en el auto y tenemos sueño Ahora estamos listos para ir a dormir, disfrutamos tanto hoy Al zoológico voy, 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 qué harás tú, 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 puedes venir, también Zoológico es, es, es Demos un paseo en bicicleta Pero me da miedo Puedes montar No, no puedo Y si lo intentas Muy bien lo haré Lo estás logrando ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bécicleta hay que montar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve Ve lento o rápido Usa tu casco ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Te gasto En la lluvia o nieve Ve lento o rápido Te gustó Si, si, si Es divertido Si, si, si Hazlo de nuevo Sí lo haré, sí lo haré, sí lo haré Bicicleta hay que montar, muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas o los valles bajos En la lluvia o nieve, de lento o rápido ¿Fue divertido? Pues montemos nuestras bicicletas otra vez ¡Con los granjeros! Tres cochinitos cantan lo, lo, lo Uno su casa de pajarifico Tres cochinitos cantan lo, lo, lo Uno su casa de pajarifico El lobo se acerca y comienza a tocar Toc, 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 toc Oigan bien, oigan bien, quiero pasar No, no, ni lo pienses, no puedes entrar Pues voy a soplar y soplar sin parar Un cochinito queriendo ser feliz Con palo su casa logró construir Un cochinito queriendo ser feliz Un cochinito queriendo ser feliz Un cochinito queriendo ser feliz Con palo su casa logró construir Un cochinito queriendo ser feliz Un cochinito queriendo ser feliz Un cochinito queriendo ser feliz Un cochinito cansado de esperar Su casa en ladrillos se empieza a edificar Un cochinito cansado de esperar Su casa en ladrillos se empieza a edificar El lobo se acerca y comienza a tocar ¡Toc! 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 Oigan bien, oigan bien, quiero pasar No, no, ni lo pienses, no puedes entrar Pues voy a soplar y soplar sin parar ¡Coc! 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 Pero no pudo tirar la casa Y los tres cochinitos fueron felices en la casa de ladrillo Oigan granjeros, miren al tractor partir Las ruedas del tractor girando van Girando van, girando van Las ruedas del tractor girando van En nuestra granja El arado del tractor haciendo surcos Haciendo surcos, haciendo surcos El arado del tractor haciendo surcos En nuestra granja La pala del tractor cavando está Cavando está, cavando está La pala del tractor cavando está En nuestra granja Por la chimenea el humo Saliendo está, saliendo está Saliendo está Por la chimenea el humo Por la chimenea el humo saliendo está En nuestra granja La bocina del tractor sonando está Sonando está, sonando está Sonando está, sonando está La bocina del tractor sonando está En nuestra granja Hola granjeros, vamos a conocer al señor señal de tránsito Queremos hablarte Dinos qué hacer Dinos qué hacer Cuando avanzar Cuando avanzar Y cuando parar Y cuando parar Si ves el rojo debes parar Te detendrás Si ves el rojo debes parar Con el rojo te detendrás Si ves el rojo debes parar Te detendrás Te detendrás Si ves el rojo debes parar Con el rojo te detendrás Queremos hablarte Queremos hablarte Dinos qué hacer Dinos qué hacer Cuando avanzar Y cuando parar Si ves el verde avanzarás Avanzarás, avanzarás Si ves el verde avanzarás El verde es avanzar Si ves el verde avanzarás Avanzarás, avanzarás Si ves el verde avanzarás El verde es avanzar Queremos hablarte Queremos hablarte Dinos qué hacer Dinos qué hacer Cuando avanzar Cuando avanzar Y cuando parar Y cuando parar Si ves amarillo va a cambiar A cambiar, a cambiar Si ves amarillo va a cambiar Precaución será Si ves amarillo va a cambiar A cambiar Si ves amarillo va a cambiar Precaución será Gracias señor señal de tránsito Ha sido de mucha ayuda ¿No es cierto granjeros? ¡Nos vemos pronto!